Esto puede estar muy guapo, ¿eh? Es un mod para el Imperator Rome que se dedica a reconvertir el juego y el mundo y todo en victoria. En lo que es la época de victoria. Dicen que están detallando el mundo de 1815, justo después de las guerras napoleónicas. Vale. Pero está haciendo... Vale, no lo está haciendo una persona sola. Dice que un elemento que les ha costado mucho trabajo es que cambiaron muchos elementos del mundo de Imperator Rome con la versión 1.5. Y han tenido que actualizarlo. Vamos a explorar la pregunta que muchos hacéis sobre el mod. ¿Por qué el mod se ambiente en 1815 en vez de en otra fecha como en 1836? Esta respuesta es porque no os permite utilizar una fecha de inicio que muestre diversidad y muchos países. Implementa mecánicas que simulan la progresión de la tecnología, la ideología, la cultura y la industria. Y representa con exactitud las poblaciones iniciales y facilita su crecimiento y decrecimiento. Y este es un vistazo a la Europa cristiana. ¿Qué os parece el mapa, chicos? Está muy pepino, ¿no? Hostia, está muy pepino el mapa, tío. No me termina de convencer el color utilizado ni para Prusia ni para el Imperio Otomano, tío. Me parece demasiado parecido al de Rusia. Y exceptuando la elección de colores, el resto está muy guapo, tío. Sí, Rusia es gigantesca en esta época. Rusia es una puta locura, tío. ¿Por qué Prusia no es amarilla? Petpat haciendo las preguntas importantes. A ver, el debate entre Prusia azul y Prusia amarilla es algo que nos ha llevado años durante las eras. En mi opinión, por ejemplo, Portugal debería ser azul. Sí que a muchos esto le tiltea, pero Portugal debería ser azul. Y la gente es más partidaria de Portugal verde, por lo que sea, ¿no? Pero bueno. No sé. ¿Y este país de aquí cuál es? ¿Cuál es el país debajo del Imperio Otomano? Janina. ¿Qué coño es Janina, tío? ¿Qué pollas es Janina? Bueno, representa el inicio de un nuevo orden continental per Europa, dejado por las guerras napoleónicas. El Congreso de Viena nos explica un poco qué fue. El Duque de Wellington. Nos hablar un poco de él. ¿De qué es el mapa del mod Imperatrix Victoria? El periodo es conocido por sus personajes únicos, así como los eventos políticos que llevaron hasta 1815. En plan, el mod en 1815 nos da un montón de libertad sobre con quién queremos jugar. Y nos presentan al Imperio Otomano y el Medio Oeste. Noruega debería ser roja. Eso es un punto interesante también. Dirilla. Egipto. Ah, está chulo, tío. Persia. Oman. Vemos la India a lo lejos. La India. La India antes de que le pasaran cositas, ¿no? ¿Cuándo empieza la colonización británica de la India, chicos? El Imperio Otomano empieza como un estado principalmente humillado, siendo descentralizado hasta el punto de ser totalmente feudal, con feudatarios y tribus dominando muchos de sus territorios. En la península arábiga, el Estario Wahabita de Dirilla, está en guerra con los otomanos como un desafío directo contra el sultán, que quiere ser el califa del Islam. Durante un periodo, la Meca y Medina han sido extraídas del control otomano. Y el Eyalato de Egipto es liderado por Muhammad Ali, que está en progreso de combatir con la amenaza wahabista, demostrando el poderío de la sublime puerta. ¿Buenas, celtíbero? Pero hacer un mod de este tipo debe ser mucho curro, ya te digo, tío. Los otomanos tienen un árbol de misiones que les dará a sus feudatarios la opción de rendirse a la autoridad central otomano o arriesgarse al control o arriesgarse a caerse de una forma violenta o algo así. Los jugadores que desean jugar como los feudatarios de los otomanos y resistir su control tienen distintos estados con los que pueden jugar. Entre los que nos introducen a Janina, que es el país que me estaba llamando la atención. Aquí lo estamos viendo. Liderado por el señor de la guerra albano Ali Pasha, Janina deberá capitalizar la guerra napoleónica alineándose con los británicos. En 1815 tenían mucho territorio de influencia y distintas capacidades militares, vistas por muchos del imperio otomano como una amenaza directa sobre que algún día romperá despedazar el imperio. Durante este periodo, Janina estaba experimentando la iluminación griega, la ilustración griega. A pesar de que Ali Pasha era muy tiránico con sus vasallos griegos, ¿no? Llámame loco, pero Muhammad Ali no era boxeador. ¿Por qué durante la guerra de independencia de Estados Unidos se habrá una guerra de independencia en la India? Oh, era más una colonia. A partir del final de las guerras napoleónicas es cuando los buitres ingleses se tiran a degollarlo. ¿A degollarlo? A de huello, a de huello, vale, vale. En el siglo XVIII ya está la compañía de las indias orientales de la India. Tremendos terroristas esos pavos, ¿eh? El Monte Lebanón, esta área, reúne muchos grupos religiosos, significativamente los maronitas, los sunnis y los druzos, y cada grupo ve cualquier cambio sobre el equilibrio religioso como un asalto sobre su estatus y sobre sus privilegios históricos, haciendo jugar con el Monte Lebanón algo desafiante. Este estado está en el proceso de modernizar su economía en una mezcla de edictos y utilizar mercaderes para emplear a sus campesinos que típicamente servirán como señores locales de las tribus y de los señores locales, ¿no? La diplomacia va a ser muy importante para el Monte Lebanón ya que busca la independencia, ya sea mirando al oeste o hacia otros estados que no estén satisfechos en la región buscando apoyo. El Pasa de Janina creó un país independiente en Grecia. Los franceses apoyaron al Pasa, pero fueron aplastados por los otomanos y la familia del Pasa ejecutada. Esta historia se cuenta en la novela del Conde de Montecristo, nos cuenta Jacques Jorma. Es que el Conde de Montecristo no he leído mucho más salvo el episodio este inicial de la prisión, que es bastante largo, y que el tío luego se pire y tal, pero... Además es que me lo estaba leyendo en francés hace un par de años, pero no me lo terminé. Es típica novela que se lee, tío. Pero lo tengo pendiente, pero no lo sabía ese detalle, Jacques Jorma. Muchísimas gracias por darnos ese detalle, porque creo que es muy interesante, tío. Y si alguien se quiere animar a leerlo, para conocer un poquito más de la historia. Porque quieras que no, también va a ser importante cara al Victoria 3 conocer este tipo de detalles, ¿no? Que son muy presentes. Durante este siglo Inglaterra era un narcoestado totalmente, vamos. Mi Inglaterra favorita es la narcotraficante. ¿Podemos jugar una Inglaterra narcotraficante en Victoria 3, además, eh? O sea, full estado narcotraficante. ¿Podemos hacer que la población se vuelva adicta a drogas como el café? Literalmente, eh. O al té. ¿Podemos hacer que la población se vuelva adicta al té? Y no es coña, eh. En Victoria 3, chicos. Fiel a la vida real. Vemos la India. Súper chulo el mapa. Me convence más. Me convence mucho, mucho más. Un poco en contra, igualmente, del hecho de que países vecinos tengan el mismo color. Creo que esto es algo bastante horrible en general. Y creo que está demostrado, eh, matemáticamente. Bueno, es que no sé si es como el mapa actual del mundo. O sea, el mapa de 2021, político. Pero creo que, rollo, con cuatro colores se puede pintar un mapa sin que ningún color esté en contacto. Que creo que es un poco exagerado para esta situación. Pero es que, fijaros la cantidad de rojo que hay. Es que me choco un poco, tío. Creo que los países tienen que ser un poco más, eh, un poco más distinto. Era una nación de piratas y contrabandistas. Viven al... Están roleando, ¿no? Los ingleses en esta época están roleando su pasado pirata, ¿no? Seguro que hay un logro de eso. Molaría un montón, eh, PetPat. Ostras, no creo, ¿no? Porque... A ver, Paradox, seamos sinceros. No va a hacer nada ofensivo contra los británicos. Pero sería muy divertido. ¿Qué logro podríamos meter para España? Bueno, ganar la guerra de los carlistas podría ser un... Podría ser gracioso, ¿no? Así como de primeras. Bueno, bastante chulo el mapa, como digo, tío. Bastante, bastante chulo. Me pregunto si este mod editará cosas como las poblaciones o como las maravillas que están presentes en Imperator Rome. La Compañía de Indias Orientales, en 1915, domina gran parte de la India. Pero está lejos de usurpar... De usurpar, me gusta que utilicen esa palabra en este contexto. De usurpar el dominio completo. La derrota del... Del sultán Tipu de Misora. Misora o Misore, no sé cómo es en español. Y los franceses les han dado una poderosa posición en el subcontinente. Pero hay mucha oposición en contra. El representante Maratá... Los Maratá, perdón, representan un poderoso contraequilibrio a la dominación británica en el continente. Y el conflicto parece inevitable. Aquellos poderes pequeños y medianos poblan el subcontinente. Como el Imperio Sikh o el Nepal. Proveyendo de posibles aliados o enemigos para los conflictos de la zona. El Nepal está enganchado en un fuerte conflicto con los británicos. Tío, pobre Nepal. Siempre hablamos de Polonia como país que da pena en la historia. Pero si pensáis en el Nepal, tío, pobrecitos. Se pegan literalmente todo a la historia dándose de hostias con unos y otros que les quieren dominar. Bueno, está en un fuerte conflicto contra los británicos. Algo que ambos lados quieren terminar la guerra. Y están creciendo los intereses de King en la región desestabilizando toda la India. King entiendo que son los chinos, ¿no? Que es China. China es King. Es la China de la dinastía King. En castellano es el sultán de Misore. O sea, es Misore, ¿vale? Es que cuando lo he dicho ha sonado un poco a Emisora, ¿no? Y digo... No lo tenía muy claro, pero me sonaba un poco que era Misore. Pero gracias, Petpat. Perdón, gracias Jack Yorma. No sé por qué he dicho Petpat. Recuperar los virreinatos como logro. Refundar el Imperio Español en Victoria 3 puede ser muy divertido. Pero en 100 años, ¿eh? O sea, a ver qué cagar leches. A ver, ¿qué hacen en Sudamérica? Vale, vemos... A ver, estoy petando un poco. A ver, vemos Venezuela, las Guyanas, vemos Brasil, vemos Paraguay. Vemos la Liga de los Pueblos Libres, que entiendo que esto luego se reforma en Uruguay. Vemos La Plata, vemos Chile, Perú, Quito y Nueva Granada. Entiendo que aquí hay varios virreinatos que aún siguen presentes. Recordamos que estamos viendo 1815 y no estamos viendo 1836. En muchas partidas, los estados de Sudamérica se pueden sentir un poco estancados y con poca interacción con el mundo, dejándose en paz unos a otros. En 1815 es parte de un periodo de revolución en el subcontinente. Es que, tío, eso es cierto. 1815 me parece mucho más interesante para Sudamérica que en 1836. Es que, como que en el periodo no pasa... O sea, pasan cosas, tío, pero no es como demasiado, ¿no? Es parte de un periodo de revolución en el continente. Múltiples separatistas están revolucionando contra el mandato colonial español y quieren la libertad. Desde la Liga de los Pueblos Libres hasta el pueblo desunido de Nueva Granada, el mandato español está siendo contestado violentamente, con muchos grandes conflictos en el horizonte. ¿Esto sería Just Chatting? Juraría que lo he puesto como Just Chatting, tío. Juraría que lo había puesto como Just Chatting, tío. Joder. Juraría que lo había puesto como Just Chatting, pero bueno. Espero que Perú sea leal. ¿Por qué Cid? ¿Por qué debería ser Perú leal? Bueno, aquí estamos viendo el sudeste asiático. Muy bonito. Vale, este mapa creo que es el primero que estoy viendo así de un vistazo que me guste. Sin duda, ¿eh? En plan, me parece que está más equilibrado el uso del color aquí. Y eso es algo muy importante. Vemos que la parte de... De... De Nueva Zelanda y Australia está sin ocupar. Puede ser que es porque no estuviera colonizado en esta época, pero aún así debería haber nativos, ¿no? Me extraña. Perú fue el virreinato leal. ¡Anda! Ha sido denunciado por directo fraudulento. En 1815 presenta el archipiélago indonesio antes de la dominación absoluta de los holandeses. Todavía quedan muchos pueblos nativos independientes en la región. Como Sumatra el Padri, clérigos que habían vuelto para expandir los principios guavistas después de un H, después de una peregrinación a la Meca. Y son en la posición inmediata, mientras que necesitan reunir la fuerza para oponerse a sus vecinos. En Borneo, los regímenes extranjeros están tomando el control. Los chinos, los europeos... En fin, hay muchas hostias en Brunei. Mola. Y la erupción del Monte Tambora, la erupción más poderosa de la historia humana, tomó lugar en el archipiélago a principios de 1815 y tiene mucho efecto a escala global. Por todo el mundo, el clima alterado, afectado por la erupción, causaría caídas en las cosechas y hambrunas, llevando a causar un evento conocido como el año sin verano en 1816. Tío, no tenía ni idea de esto. Hostia, no tenía ni idea de esto. Los efectos más extendidos de esta región en el mundo son significativos, como estos eventos iniciales, la situación geopolítica única y buenos bienes comerciales, haciendo de este una región interesante en la que jugar o conquistar. La erupción del Monte Tambora. Tío, quiero investigar esto. Me flipa un poco. Hostia, a ver esto. La erupción de Tambora de 1815. Fue una gran erupción de tipo ultrapliniana. O sea, ya solo el nombre, tío. Ya solo leer ultrapliniana, te quedas en plan descolocado. Ya dices, tío, esto es algo muy hardcore. Alcanzó la magnitud 7 de índice de explosividad volcánica, generado el 10 de abril de 1815, matando a 60.000 personas y generando efectos devastadores en el clima para Europa. La lluvia de cenizas destruyó todos los cultivos, lo que provocó una hambruna inmediatamente después de la erupción. Estos efectos no se limitaron a Zimbabue, ya que la hambruna y las enfermedades causadas por la erupción fueron también graves en las islas distantes. En Lombok, las estimaciones del número de muertos sosteneron entre 40.000 y 100.000, y en Bali al menos de 25.000. Un número conservador de muertes por la erupción y la posterior hambruna y enfermedad es de aproximadamente 117.000 muertos. ¡Guau! ¡Guau! El año sin verano, tío. Anomalía de temperaturas en 1816. Fijaros, ¿eh? Temperaturas medias entre... En comparación con las temperaturas medias de 1961 al 2000. Hice un frío del carajo, tío. ¡Qué bestia! Los eventos sucedieron, además, durante la década final de la pequeña edad de hielo. Un enfriamiento previo que venía produciéndose periódicamente desde mediados del siglo XIV en torno a 1350. Dios, qué bestia, ¿eh? Qué puto bestia. Altos niveles de ceniza. Igual se inspiraron en esto para cuando Sanderson escribe el libro del imperio final, tío. Igual se inspiró un poco en este episodio de la historia. ¿Qué se dice de todo esto, moncas? Si miraba el Krakatoa. El Krakatoa debió ser de UPA también. Tío, pero qué fuerte. ¿Cómo una erupción tan tocha en... En... En Indonesia puede acabar petando tanto en Europa, tío. Me parece súper bestia. ¿Spoilers? No, no son spoilers, tío. O sea, que hay ceniza en Missborn, tío. Este es del minuto uno del primer libro, tío. No estoy spoileando nada. Hay mazo de ceniza. Pero, tío, me recuerda un poco a eso, ¿no? Qué guapo. A ver, no es guapo, no. O sea, obviamente esto fue una mierda tremenda para la humanidad. Pero no tenía ni idea de la existencia de esto. Me parece muy loco. La que salió en 2010 por la erupción de Islandia. Y me recuerda también un poco, obviamente dejando cosas al margen, pero todo lo de Chernobyl también tuvo como muchísimo impacto. En el clima y en el... Y en... Y en todos los sitios en los que el viento se llevaba los restos. Joder, eso fue tremendo también. Finalmente, un teaser de dos banderas de países que pueden ser formados en la fecha de inicio de este mod. Vale, no me digáis qué países son, tío. Lo sé perfectamente. No me lo digáis. El primero, claramente, es el Sacro Imperio Romano Germánico de Europa, ¿vale? Y el segundo... A ver, el segundo es claramente un país árabe. Hostia. Lo sé, tío. Sé perfectamente cuál es, tío. Sé perfectamente cuál es. No me lo digáis. No lo pongáis en el chat, tío. Es el Sultanato Mameluco. Pero ¿qué sentido tendría poder formar el Sultanato Mameluco? Será el Sultanato Mameluco, ¿no? ¿Está Barnia? ¿Es Japón? ¿O mierda? ¿Es España y Francia? ¿Es el Sultanato Mameluco? ¡Oh! ¡Oh! El tema del siguiente diario de desarrollo va a ser la modelación en 3D. Vale. Tengo mucha curiosidad por esto, tío. Vamos a ver monumentos en 3D o vamos a ver unidades cambiadas. A ver, lo bueno es que puedes dejar muchos monumentos del Imperator Rome que sigan existiendo en esta época. En plan, ya que estamos jugando con historia alternativa, tío, deja el coloso de rodas en la biblioteca de Alejandría, ¿sabes? ¿Son los mamelucos? A ver, una bandera. A ver, es que no lo sé, ¿eh? Es que puede ser, si no. O sea, ahí me encaja un poco esto. Es un poco fea, ¿no? Pero bueno. Egipto, pero es que Egipto ya existe. Deja las pirámides y un poco más. El Stonehenge. Vale, os voy a dejar el diario de desarrollo por aquí, si alguien lo quiere volver a leer lentamente. Muy tocho, ¿eh? Muy tocho. Este lo han publicado en... 26 de agosto de 2020. ¿Puede ser que haya más diarios de desarrollo? ¿Puede ser que esto tenga casi un año y me acabo de enterar de su existencia? O sea, ¿puede ser que tengamos más diarios de desarrollo que ver? ¡Ay, Dios santo, que hay tres modelos! Hay uno en Sudamérica. Vale, vamos a ver uno cada día, ¿vale? Vamos a ver uno cada día. ¡Ay, Dios santo, que hay más diarios de desarrollo de esto, tío! Vale, vale, vamos a ver uno cada día, ¿vale? No vamos a verlos todos ahora. ¿Cuándo sea el Imperator Invictus en español? Pues creo que está ya, tío. Lo vamos a ver ahora. ¿He descargado el mod? No i la verdad. ... ...